Noticia Michoacán, pioneros en la información. El diálogo, Felipe, no hay otra cosa más que el diálogo. Podemos tener todas las diferencias ideológicas del mundo, podemos pensar diferente entre nosotros, lo cual es hasta sano dentro de un partido político, me parece, pero lo que no podemos es descalificar, lo que no podemos es venir a dar argumentos falsos. Si venimos a criticar con números, con hechos, creo que está bien y creo que el debate público es importante porque esto, a final de cuentas, los partidos políticos somos entes públicos que reciben dinero público y creo que la ciudadanía debe inmiscuirse más en la vida de los partidos, aunque no esté afiliada o sea afín a alguno de ellos, porque a final de cuentas los partidos políticos funcionan con dinero de todos nosotros. Entonces, el diálogo, el debate público creo que es sano para las personas y al interior de los partidos y en este caso del PAN, claro que lo es y creo que es en lo que debemos de mantenernos para llegar con la fortaleza que estamos trabajando hacia el 21. NM Noticias, pioneros en la información.